En este video llegó mi tía, conmé con nosotros. Siéntese tía. Me dieron macho. Una birria. Deliciosa. Pati, ¿sí la hizo Lola o es pura mentira la birria? No, la hizo Dolores. ¿Sí la hizo? La hizo Dolores. Wow. Está mejor. Entonces no es cierto. Pero tú no lees sí. ¿La hizo Lola, sí o no? No. Y yo estoy presumiendo. Bueno, Lola. Yo acá presumiendo que sí. Sí, mi tía, mi nina, Lola. No saben hacer frío huevos. Ponga allí. Wow. Tío. Gracias. Tío. Tío, tío. Yo cuando hablo quiero que me vean. Ey, volte a verla, por favor. Venga a mí, mamá. Yo hago para Sorda. Pero pronuncia que Cock Yo aquí sí HE 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 Web